Una mirada al suelo Y recibo la paz con el consuelo y la seguridad Te necesito para alcanzar Lo que no veo y lo que vendrá Yo necesito tu mano Grande soberano y con tu paz Me atreveré a volar Sobre todo mal yo me elevo Sobre el viento que azota la paz yo me elevo Sobre toda prueba y tempestad yo me elevo Sobre todo afán y ansiedad yo me elevo Sueño con alas, yo no sueño con capa La realidad te enseña, la fantasía te atrapa No quiero fantasía mientras la vida se me escapa Yo decidí volar sobre lo que el sol me tapa Sobre toda tormenta que amenace mi sueño Levanto el rostro y sigo mi jornada con empeño Voy con autoridad otorgada por Dios mi dueño Porque el de arriba todo problema se ve pequeño Si viene algún gigante que en mi contra no me escondo Sino que en nombre de Jesús con valentía respondo Esta es la noticia, este hay acto que me asfixia Sé que te tengo a ti, tú eres mi sol de justicia Te necesito para alcanzar lo que no veo y lo que vendrá Yo necesito tu mano, grande soberano y con tu paz me atreveré a volar Yo necesito tu mano, grande soberano y con tu paz me atreveré a volar No camino por vista, sino por visión Función no de los ojos, función del corazón Acecho el mal de lejos y disierno su intención Lo cual me hace continuar con mucha precaución No quiero equivocarme cuando esté decidiendo Quiero cumplir mi meta, quiero seguir creciendo Sin que me contamine con lo que determine Seguir hacia adelante y no girar por donde vine Tomé una decisión que a mi vida renueva La cual borró el pasado, tengo una vida nueva Por eso ante los vientos no me esconden una cueva Si no levanto vuelo aunque truene y aunque llueva De mi naturaleza yo sé que fui llamado Por eso si fracaso no me quedaré sentado Sino que con la fuerza de aquel que me haya amado Sigo la travesía hasta que haya terminado De noche y de día Sigue siendo mi guía, mi ayuda y mi paz Luz cuando hay oscuridad Sostiene necesidad Mi descanso y mi tranquilidad Eres mi verdad Yo imagino que entiendo Lo que un día me dijiste Apartado de ti No hay nada que pueda hacer Por eso hoy vuelvo y reconozco Que necesito que tomes control de mi vida Te necesito para alcanzar Lo que no veo y lo que vendrá Yo necesito a tu mano Grande soberano y con tu paz Me atreveré a volar Oh, uh 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 Gracias.